Grandes bendiciones sobre tu vida, el Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia, la provisión de Dios esté allí para contigo, que puedas clamar en este día y sentir la presencia de Dios allí, en tu habitación, en tu auto, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, donde tú clames a Dios, puedas ver su favor, puedas ser revitalizado en el espíritu, puedas sentir las fuerzas nuevas. Puedas ver como la mano poderosa de Dios te abre camino en medio de cualquier circunstancia, clama con fe que Dios te escucha, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan, eso lo dice el libro de Santiago. Así que te invito a que tú ores a Dios y le creas. Que cuando tú levantas un clamor, una adoración, debes de saber que Él está allí contigo, que no son palabras vacías, que no son palabras que se las lleva el viento, que el Señor está allí, que ha enviado a sus ángeles a recoger tus oraciones. Que tiene sus ojos puestos allí sobre tu vida, Él te escucha, Él te ve, Él mira lo que tú haces y manda ángeles a tu favor, Él envía ángeles protectores, envía ángeles suministradores. Allí que te bendigan, que derramen la bendición que Él envía del cielo sobre tu vida. Quiero hablarte en esta palabra, en primera de Timoteo, el capítulo 1, Pablo le habla a Timoteo, un hijo en la fe, un hijo espiritual. Pablo conoció a Timoteo, y Timoteo venía de una descendencia judía, pero también griego. Así que Pablo fue allí su padre espiritual. La palabra contempla que Timoteo tenía una abuela y tenía una madre que le enseñaron la palabra, la importancia de que nosotros transmitamos la palabra a nuestros hijos. Aprovechar bien el tiempo con ellos, y no enseñarles de una manera religiosa, sino que ellos tengan un encuentro con Jesús. Simplemente que puedan tener esa relación hermosa con Él, y lo aprendan a reconocer en todo momento. Que lo puedan ver en la naturaleza, que lo puedan ver aún con las bendiciones que llegan a casa, que lo puedan ver en su diario vivir con los logros de un estudio. Que lo puedan ver en su diario, que lo puedan ver en su diario, que lo puedan ver con la inteligencia, con las bendiciones que llegan allí de repente. Que no vean en nosotros amargura, frustraciones, tristezas, quejas, porque eso debilitará la fe de nuestros hijos. Que siempre vean una madre esforzada, valiente, que adora el nombre de Dios, por eso saca toda amargura de tu corazón. Somos nosotros los que debemos de luchar contra esa amargura, sacarla, toda religiosidad de nuestras vidas. Porque no levantaremos generaciones religiosas, sino generaciones que amen al Señor, que tengan un encuentro con Él. Que no vivan allí en el juicio y en el señalamiento, señalando y señalando vidas y poniendo el dedo señalador en el pecado. Sino que apliquen la gracia de Cristo, que sepan que hay una gracia infinita en el Señor Jesucristo. Que está allí en medio de nuestra carencia y de nuestra debilidad, levantándonos, esforzando nuestras manos, nuestra vida para seguir. Porque Él es nuestro dador de vida y allí está suministrándonos su amor. Y Pablo le enseñó a Timoteo y le hablaba en esta carta, en primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 18, dice Timoteo, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se dijeron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees una buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Porque muchos, por no hacerle caso a su conciencia, naufragaron en la fe. Vemos cómo Pablo insta a Timoteo a esforzarse. Insta a Timoteo a recordar las promesas de Dios. Y hoy el Señor te dice, hija, recuerda lo que te he prometido. Hijo, recuerda lo que yo te he prometido. No me he olvidado de las promesas que te he dado. Sé los hijos que te he dado. Sé todo lo que te he suministrado. Sé de tus carencias y de tus virtudes. De tus deficiencias, pero también sé de tus fortalezas. Y quiero que te enfoques más en tus virtudes. Y quiero que te enfoques más en el servicio a mi nombre. Que te enfoques más en el diario vivir mostrando mi amor. En ese diario vivir que te doy. Para que tú dejes correr las bendiciones. Para que manifiestes mi amor donde quiera que tú vayas y camines. Ahora esfuérzate. Te dice el Señor. Hoy el Señor te dice, recuerda lo que te he prometido. Yo no me he olvidado de lo que te he prometido. Pero quiero que acciones. Quiero que trabajes en las promesas. Quiero que las creas y al mismo tiempo trabajes en ellas. Que tomes fuerzas de medio de tu debilidad. Te fortalezcas. Y me pidas la fe sobreabundante para hacerla crecer. Que puedas entrar en la intimidad conmigo. Y deleitarte. Que todo tiempo que pases conmigo sea un deleite. Te dice el Señor. Señor, no quiero verte cargado, cargada, pesadumbrado allí. Entristecido. Aún por situaciones de este mundo. Quiero que pongas tus ojos en mí. Te mantengas firme. Y Pablo le habla. Le guista a Timoteo. Deseo que te apoyes en esas promesas. Para que pelees una buena batalla. Porque cuando nosotros nos apoyamos en las promesas. Tenemos una esperanza. Una esperanza de vida. Una esperanza de recibir lo prometido. Una esperanza de que Dios no fallará. De que el Señor te dará lo que te ha prometido. Porque no debemos perder la esperanza. Para poder pelear una batalla en la fe. Debemos ser firmes. Para poder pelear la buena batalla de la fe. Debemos de ser sólidos. Debemos de ser determinantes. Mantenernos en esa fe. Mantenernos en las promesas de Dios. En saber. En conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién te ha prometido el Señor a ti allí? Que tus hijos todos llegarán. Uno a uno al servicio de Dios. Que el Señor va a obrar. Que el Señor te va a levantar. Que Él está allí contigo. Que no te va a dejar. Las promesas de Él son verdaderas. Mis amados hermanos. Por eso hoy el Señor te insta a que le creas. Y a que te mantengas firme en la fe. Si en algún momento has desfallecido en la fe. Y has dejado a un lado las promesas de Dios. Allí. Las has arrinconado. Las has abandonado. Te digo en el nombre poderoso de Jesús. Vuelve al primer amor. Vuelve a la pasión. Al amor del desposorio. Vuelve a la entrega genuina. Vuelve a correr al altar. Vuelve a correr al altar. Métete allí. En el fuego del Espíritu. Corre a la presencia de Dios. Porque allí es donde vas a recibir. Esa resurrección. Resurrección y vida. Así como el Señor. Y profetas como Eliseo. Como resucitaron niños. Como el Señor Jesucristo resucitó a Tabita. Como resucitó a la hija de Jairo. Va a haber una resurrección en las promesas de Dios sobre tu vida. No las entierres. Antes levántate. Camina. Camina confiado. Porque hay un linaje que va detrás tuyo. Que tiene que entrar por la puerta estrecha. Y que si tú te paras. Todo lo demás se para. Vuelve a orar. Con fe. No importa cuántas tribulaciones hayas vivido. Cuántas batallas hayas vivido. Y de pronto te has desanimado por las pruebas. No. No mires. No mires las pruebas. Tienes que ser valiente. Esforzada. No mires la carencia económica. Sírvele al Señor por encima de todo. Por encima de todo. Job dijo aunque me matare en él esperaré. Así que mantente en la fidelidad de Dios. Mantente en la fidelidad de Dios. Adorándole. Más que nunca. Más que antes. Mantente allí. Con las promesas vivas. En tu vientre espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.